Y que pide al Señor que nos bendiga por su palabra. La palabra del Señor es verdad, la palabra del Señor nos alienta, nos abre un camino. Y hoy quiero compartir con usted, el pastor Carlos me pidió que compartiera un pensamiento de fe. Y creo que tengo algo de parte de Dios que le va a bendecir cuando dicen amén. Dios nos va a bendecir en esta noche. Libro de Gálatas, capítulo número 4, versículo número 1, en la NBI, dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de que es dueño de todo. Al contrario, dice la palabra, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijadas por su Padre. Yo quiero que le dante su mano al cielo, diga conmigo, yo soy heredero de todas las cosas. Todo lo que necesito lo tiene el Padre, pero tengo que alcanzar la mayoría de edad. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que alcanzar una madurez espiritual para que el Padre nos dé lo que nosotros necesitamos y anhelamos. Yo tengo una nena que es bastante inquieta, espía, y ella quiere manejar, quiere manejar, quiere manejar, y yo la subo cuando el auto está detenido, la subo en la falda, y ella hace que maneja, pero ella quiere manejar de en serio. Y yo la amo mucho, pero no le puedo dar el auto. Entonces hace daño. De la misma manera hay veces que hay cosas que nosotros le pedimos al Señor, pero no estamos preparados para recibir lo que quizás nos pueden hacer daño. Y yo quiero que vaya al libro de Lucas. En el libro de Lucas tenemos una trilogía de parábolas que el Señor Jesús da. Porque a Jesús lo ven que junto a Él se reunían los publicanos y los pecadores, dice la palabra del Señor, y que lo miraban y decía, ¿Por qué? Mirá con los fariseos y los saduceos, mirá con los que se juntan. Y Jesús le refiere tres palabras que son, que le quiero compartir hoy. Ayer compartí este pensamiento en la reunión de jóvenes y le puse por título Tres cosas que necesita. Y yo conmigo Tres cosas que necesita. Y habla de pérdida, tres cosas que se perdieron, una oveja, una moneda y un hijo. Dice el versículo número 4 de Lucas, capítulo número 15, versículo número 4, dice Jesús, ¿Y quién de ustedes, teniendo 100, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos, el vecino diciéndole, alégrense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hermano, hay cosas que nos esperan que tenemos que salir a buscar. Decirle al que está lo tuyo, hay cosas que tenemos que salir a buscar. Hay oportunidades que nos esperan. Hay cosas que vamos a alcanzar cuando nosotros nos esforcemos. Hay cosas que nos esperan de parte de Dios. Por ejemplo, él contaba cómo nosotros entrábamos en el auto todo apretado, es porque había unas ganas, una pasión y había que salir a buscar las cosas. Muchas veces nosotros entendemos y le pedimos cosas al Señor, pero nosotros teníamos que poner nuestra parte, nosotros teníamos que salir a buscar. Escuchá lo que decía el pastor Carlos, la cultura del trabajo. Hay cosas que nos esperan, que dependen de nuestro esfuerzo. Diga conmigo, fe es hacer. Uno puede hablar mucho, puede decir mucho, pero la fe se ve en la acción. El apóstol Santiago dice, vos decís que tenés fe. Y yo digo, yo también tengo fe, pero te la muestro por mis obras. Así que Dios quiere que Dios le bendiga. Haga algo, bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor que el que mira al viento no puede sembrar y menos cosechar, porque dice, no es el tiempo. Y hoy se levantan tantas palabras en contra de nuestra nación argentina y tantas cosas que le puede llevar a usted a decir, no es el tiempo, no es el tiempo. Yo quiero que levante su mano a decirlo con total respeto, manteniendo a semejante hombre de Dios en la plataforma. Declararle que en el nombre del Señor, de que usted se anime, que usted salga, que Dios le va a abrir puertas, bendito sea el Señor. El que golpea, dice la palabra del Señor, se le abre. Usted en el nombre del Señor, abra, ponga el hombro a la oveja, hay que salirla a buscar, bendito sea el Señor. Hay oportunidades que vamos a encontrar. Dios no va a abrir puertas cuando nosotros nos encomendemos y pongamos nuestro esfuerzo y como el hombre, ponga el hombro. Toca el hombro que está al lado tuyo y dice, tenés que poner el hombro. Tenés que poner el hombro. Porque en la iglesia a veces hay mucho levita. Levitan el trabajo, levitan la oración, levitan la... Chiste malo y viejo, pero bueno, lo tenía que hacer. Esta es una de las cosas que nosotros tenemos que saber. Que hay cosas que nosotros Dios nos va a dar cuando nosotros nos esforcemos. Hay cosas que nosotros, Dios ha puesto dentro de nosotros la capacidad de salir a buscar oportunidades. Este predio no vino, no cayó del cielo, se salió a buscar. Y con la luz que teníamos en esa época, pudimos construir este lugar, el edificio, comprar las propiedades. Hubo que salir a buscar. El predio que estamos levantando, el colegio en la avenida Duarte Esquiro, no vino solo, hubo que salir a buscar. Hubo gente que en fe, encomendados, pero con una visión salió, golpeó puerta, buscó. Quizá le costó sueño, horas de esfuerzo, horas de trabajo. Y hermano, la Biblia no es magia. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que creerle al Señor. El esfuerzo, hermano, el Señor lo tiene en cuenta. Y conmigo hay recompensa para mi tarea. Yo quiero levantar su mano al cielo. Hermano, cuando usted sale en lo que Dios le ha dado, hay recompensa. Usted encuentra, bendito sea el Señor. Usted va a encontrar lo que sale a buscar. Bendito sea el Señor. Hay cosas que le están esperando. Salga en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen? Amén. Si va a aplaudir, apládele al Señor. Aleluya. Ese es un nivel, una cosa que necesitamos. Un nivel de una unción. Ahora también hay otra unción. Hay cosas que le pedimos al Señor. Mire, dice el versículo número 8. Pon otro ejemplo, Jesús. Jesús dice, o qué mujer que tiene 10 monedas. Versículo 10, por favor, ponemos en pantalla. Qué mujer que tiene 10 monedas o dracmas, se le pierde una y no enciende la lámpara. Diga conmigo, tengo que encender la lámpara. Y barrer la casa. Tengo que encender la lámpara. Vamos todos juntos, tengo que encender la lámpara y tengo que barrer la casa. Y buscar con diligencia hasta encontrarla. Hay cosas que nosotros le pedimos al Señor, que hay que salir a buscarla. Pero yo quiero que reciba esto de que tengo la convicción que es de parte de Dios. Hay cosas que le pedimos al Señor que ya están dentro nuestro. Bendito sea el Señor. El Señor depositó dones dentro de su vida. El Señor, hay dones, hay ministerios que están esperando sea activado. Hay cosas que usted le está pidiendo a Dios en oración que el Señor se le ha dado. Es hora que nosotros prendamos la lámpara. La lámpara se prendía, el combustible era el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Mira hermano, nosotros hice una moneda que se pierde en una casa. En la antigüedad, en la época de Jesús, la gran mayoría de la gente, el grueso de la población, vivía en monoambientes. No vivían, no tenían casa con varias habitaciones. Tenían un monoambiente, ahí vivían todos. Ahí vivían todos. Por eso la parábola del amigo inoportuno, el que le toca la puerta a medianoche y dice, me despertaron a toda la familia. Claro, dormían todos juntos. Entonces eran casas que no tenían mucha luz. Se usaba básicamente como para dormir. Se usaba básicamente para dormir. Entonces la mujer se le pierde y prende la lámpara. Yo creo que le dante su mano al cielo. Que Dios hoy le revele que se le prenda la lámpara con el aceite del Espíritu Santo. Hay cosas que el Señor ha puesto dentro nuestro que van a florecer. Hay cosas que le hemos pedido al Señor que el Señor ya nos las ha dado. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo nos exhorta que nosotros presentemos nuestras cosas al Señor en todo con súplica, con ruego, pero también con acción de gracia. Yo creo que le dante su mano al cielo y que agradezca lo que ha pedido que el Señor se lo ha dado. Bendito sea el Señor. Pastor Carlos, hay recurso dentro de la iglesia para levantar el colegio. Hay recurso dentro de la iglesia para construir nuevos actuarios. Hay recurso porque están dentro nuestro que van a ser activados por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que ponga la mano en su corazón. Diga, Señor, que salga dentro mío lo que tú has sembrado en el nombre de Jesús. Señor, que salga a luz, Señor. Orra, mamá, cállala, la quía. Tienes que barrer la casa. Hay que barrer la casa. Para ver lo que hay dentro nuestro, lo que el Señor ha puesto, hay que barrer la casa. Hay que barrer la casa. Hay que correr los complejos. Hay que correr los rencores. Hay que correr cosas de nuestra vida. Hoy es un día de reflexión donde compartimos la Santa Cena del Señor. Entonces tenemos, por un lado, la primera cosa. Hay cosas que tenemos que salir a buscar. Que tienen que ver con nuestro esfuerzo. Hay cosas que el Señor ya nos ha dado que están adentro nuestro. Que tienen que ser activadas. Pero hay una tercera cosa. Y sobre esto me quiero detener. Hay una tercera cosa. Porque la oveja hay que salir a buscarla. La moneda, la riqueza están dentro nuestro. Pero los hijos. Hay cosas que vienen a nuestra vida. Yo creo que le antes su mano al cielo. Hay cosas que vienen a nuestra vida. Atraídos por la casa del Padre. Hay cosas que vienen a nuestra vida. Porque son atraídas por la unción de la casa del Padre. Porque hay cosas que nosotros no podemos esforzar. Hay cosas que nosotros podemos confiar que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero tenemos que abrir nuestra mente. Tenemos que abrir nuestro corazón. De que hay cosas que no van a venir de manera sobrenatural a nuestra vida. Hay cosas que Dios tiene preparado. Hay un milagro para nuestra vida más grande. Que el que nosotros venimos a buscar en esta noche. Hermano, el que le crea al Señor. Yo soy padre, hermano. Y sé que hay gente que tiene acá hijos que quizás están lejos del Señor. Y hay cosas que nosotros podemos alcanzar con esfuerzo y la ayuda del Señor. Hay cosas que podemos reconocer que tenemos adentro. Ahora hay cosas que el Padre las hace en favor de sus hijos. Y yo quiero que levante su mano al cielo. Y quiero con total temor de parte de Dios decirle que hay cosas que van a venir añadido a su vida. Atraído por la unción del Padre. Que van a volver los hijos. Que van a volver maridos. Que van a venir finanzas. Cosa que usted, querido, perdido. Van a volver porque vuelven a la casa del Padre. Bendito sea el Señor Jesús. Créale al Señor. Se ha aplaudido y apláudale al Señor. Aleluya. Borra, mamá, cállale a laquilla. Borra, mamá, cállale a laquilla. Ahora, esa unción, eso que viene sobrenatural de nuestra vida. El que no conoce la historia del hijo pródigo, se la resumo en dos palabras. El hijo pródigo es un hijo menor de edad que le ha dicho a su papá. Papá, no quiero esperar que vos te mueras. Dame mi herencia ahora. Dice la palabra del Señor que vivió perdidamente. Dice perdidamente nosotros entendemos que vivió con mujeres de la noche, que la malgastó. Pero la Biblia no trae evidencia de eso. Solamente en el rencor del hijo mayor. Otro que no entendía de herencia. Dice eso. Pero en realidad la palabra que usa para perdidamente es malgastar. No estaba preparado. Y volvemos a Gálata. En tanto el heredero, que es dueño de todo, hasta que no tiene cierta madurez. No es dueño de nada. Hay cosas que nosotros tenemos que crecer en nuestra vida. Hay cosas que nosotros tenemos que saber en nuestra vida. Que van a venir una vez que nosotros estemos maduros, que pasemos por un proceso. Hermano, no se golpee, no hace falta que nos golpeemos para volver a la casa del Padre. Es una cosa que yo siento que es parte del Señor, que no dejó del Congreso, Pastor Carlos. Que Dios está trabajando con equipos. Dios ha levantado a una generación como la suya de conquistadores, de gente que ha abierto una becha. Pero ahora viene gente, Dios levanta equipos. La mujer llamó a sus amigos. El hombre que perdió la oveja llamó y hizo fiesta. Yo quiero que tome la mano, hermano, que está a su lado. Hoy Dios levanta equipo. Hoy Dios levanta equipo, hermano. Que lo bueno que yo tengo, le sea transferido a usted. Lo bueno que usted tiene, me sea transferido a mí. Hoy Dios levanta equipo. Por eso, Pastor Pablo, siga adelante. Hermano, que hable el grupo de crecimiento. Hoy Dios levanta equipo. La riqueza está en la casa. La riqueza está en el trabajo de equipo. Bendito sea el Señor Jesús. Lo creemos. Si va a aplaudir, aplaudele al Señor. Aleluya. Entonces, el que se cree que el tiempo, lamentablemente, quizás la pasen muy mal. Como la pasó el hijo pródigo. Ahora el hijo pródigo vuelve a la casa. Entonces entendemos que el papá salió a recibirlo. Hay toda una enseñanza que no viene al caso. Una enseñanza porque sale a recibirlo. Pero sabe una cosa, el Padre lo recibe, pero lo prepara. Diga conmigo, lo prepara. Mire, hablamos como de tres unciones, ¿no? Las cosas hay que buscar, las cosas hay que sacar de adentro. Pero la tercera cosa, lo que viene de gracia, lo que viene regalado, lo que nosotros no merecemos, que es más grande que lo que soñamos. Necesitamos preparación. Versículo 22. El Padre dijo a su siervo, pronto, saquen el mejor vestido. Vestido y vestirle. No se puede entrar a lo que Dios tiene en nuestra vida vestido de cualquier manera. Está bien llegar a la casa del Padre. Está bien volver. El tema es que el hijo venía diciéndole al papá, con la idea de decir, quiero ser un trabajador. Y el Padre no quiere trabajador, el Padre quiere hijo. Por eso, un balance, nosotros nos esforzamos, nosotros salimos a buscar, nosotros sacamos lo bueno que tiene Dios en nuestra vida. Pero hay cosas que Dios nos quiere regalar, que no nosotros no merecemos y eso lo vamos a alcanzar cuando tengamos los nuevos vestidos. Bendito sea el Señor. Este hombre venía, imagínense, después de estar con los cerdos, de una caminata, va a ser de cuantos días. Dice, pase hijo, bienvenido. Ahora, pero pará. Para entrar a la casa hay preparación. Yo quiero ante su mano al cielo y le pido al Espíritu Santo. O sea, a quien le llama a los siervos. Oye al Espíritu Santo que nos prepare. Oh, Ramamacá, Espíritu Santo, prepárame para entrar, Señor, a la casa del Padre, a la nueva unción, Señor, al nuevo nivel de gloria, Padre. En el nombre de Jesús, prepáranos, Señor. Dice, saquen el mejor vestido. En la antigüedad, en la denudez, en la Biblia era de vergüenza. Habla de falta de cobertura. Hay cuanta gente que se siente indigno de parte de Dios. Hoy vamos a compartir las santas en el Señor. Es un buen momento para decirle, Señor, heme equivocado. Y está bien, hay gente que ha llegado a la casa del Padre. Pero, hermano, hay cosas que Dios tiene para su vida que usted no se la merece. Que son grandes. Más grandes que sus méritos. Más grandes que su preparación. Bendito sea el Señor. Porque muchas veces Dios usa a lo pequeño para avergonzar a lo grande. Bendito sea el Señor. Mire, hermano, créale al Señor que el Señor lo pone en un lugar grande. Anímese a entrar a lo que Dios tiene. El profeta Jeremías le dijo al Señor. Yo soy niño. Y el Señor le dijo, no diga que sos niño. Yo pongo mi palabra en tu boca. Palabra para destruir, para arrancar, para edificar. De la misma manera, hermano, anímese a abrirse a lo bueno que tiene Dios sobre su vida. Anímese a los milagros del Señor. Anímese a trabajar en equipo. Que se suelta la unción corporativa. Y vamos a ver milagros. Y una nueva unción visitará la casa aún mayor. Bendito sea el Señor. Hay bendición, hay cosas que nos vienen atraídas a la casa del Padre. Bendito sea el Señor Jesús. Saquen el mejor vestido, dice el Señor. Le dice el Padre, símbolo del Señor. Pongan un anillo en su mano. Dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo número 13. Que en nuestro sello somos sellados por el Espíritu Santo. Que nos dice que somos suyos. Decirle al que está al lado tuyo. Sos de el Padre. El Padre te pone un anillo. El Padre te sella con bendición. Bendito sea el Señor. Y calzado en sus pies. Lo que separaba de lo sucio. El calzado. Pone un calzado. Mire, dice el libro de Ezequiel. 16, versículo número 8. Es un capítulo hermoso. Porque habla de cómo el Señor mira a su pueblo. Y es también una alegoría de cómo nos mira a nosotros mismos. Porque el Señor pasa y dice, te vi como un niño. Que estaba nacido, que no te habían cortado el cordón umbilical. Que te estaba por morir. Y te dije, vive. Vive. Levanta su mano al cielo. La palabra de parte del Padre es vive. Vive tu hogar. Vive tu economía. Vive en los hijos. Bendito sea el Señor. Las cosas que nosotros no podemos hacer. Las cosas que nosotros no podemos salir a buscar. Las cosas que nosotros no necesitamos estar dentro de nuestro. Viene la palabra del Padre que dice, vive. Y esa es una etapa nueva que nosotros hemos comenzado. Y si quiero decirle, si hay alguien que nos visita por primera o segunda vez. Que no recibió nunca a Jesús en el corazón. No se vaya hoy sin recibir a Jesús en su corazón. Se decirle, Señor, ven a vivir conmigo en mi corazón. Esa es la primera etapa de relación contra el Padre. Ahora hay una nueva relación. Porque en el versículo 8 dice la palabra del Señor. Tiempo después, pasé de nuevo junto a ti y te miré. Y estabas en la edad del amor. ¿Sabes qué significa eso? Que estabas, tenía la edad suficiente para el amor. Para unirse. Era la edad suficiente para el amor. O sea, la primera palabra era vive. Ahora pasa tiempo después y ha visto que ha crecido. Y estaba maduro. Y se pasa un nuevo tiempo. Y dice, y extendí mi manto sobre ti. Y cubrí tu desnudez. Bendito sea el Señor. Levanten su mano al cielo. Hoy el Padre extiende el manto sobre los hijos. Hoy el Padre extiende un manto. Bendito sea el Señor. Créale al Señor. Pastor, hay cosas que le pido al Señor que son imposibles. Hay cosas que no merezco. Pastor, no sé hablar. Pastor, ¿cómo voy a hacer? Hermano, el Padre lo da porque viene atraído por la unción que hay en la casa del Padre. Siéntase digno. No por usted, sino porque Jesús en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar. Y extendió su manto y cubrió nuestra vergüenza para que nosotros podamos entrar en la casa del Padre. Bendito sea el Señor. Él pagó el precio. Ay, te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Borra, mamá, cae a la laquía. El Padre pagó. Puso al Hijo. Jesús en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos la imagen icónica de las pinturas y del cine, que por recato a Jesús lo ponen como una especie de pañal. Jesús estaba desnudo en la cruz del Calvario. Y a ese hermano, nosotros nos sentimos que nos faltan cosas, ¿no es cierto? Yo no sé si a usted le habrá pasado. Creo que a alguno acá le habrá pasado decir, Señor, lo que estoy pidiendo es que no lo puedo alcanzar. Que no tengo, Señor, lo que se necesita. Jesús en la cruz del Calvario se exhibió públicamente, bendito sea el Señor. Y Él tomó nuestro lugar. Yo quiero levantar su mano al cielo y quiero soltar un par de bendición que vamos a compartir la Santa Cena. Si hay gente que está luchando con tentaciones en su vida. Si hay gente que no se siente digno, no se siente capacitado. Quiero decirle que Jesús tomó la cruz en nuestro lugar. El castigo a nuestra paz fue sobre Él. Y sobre nosotros fuimos curados. Y no solamente para hacernos salvos, que Él prime el regalo más precioso. Sino para que entremos a la casa del Padre y tengamos una vida. Pero una vida en abundancia, bendito sea el Señor Jesús. Aleluya al Señor. Entra a la casa del Padre. Hay más de parte de Dios. Hay más de parte de Dios. Oh, Rama Macay, alalaquía. Oh, Rama Soy, alalaquía. Hay herencia del Padre. Oh, Rama Macay. Le voy a pedir que se ponga de pie y pasen los músicos. El Señor tiene grandes cosas, hermano. Esta semana usted decida salir a buscar cosas. Esta semana usted analice qué tiene guardado en su corazón. Pero también abracé a los milagros. Las cosas que van a ser activadas por la unción que viene por la casa del Padre. Bendito sea el Señor Jesús. Pastor Fernando. Gracias. 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 Gracias.